A ver, ya sé que ha pasado más de un mes desde que este capítulo salió y sé que el hype ya se pasó, pero también sé que aún duele, así que hoy vengo a meter el dedo en la herida y reabrirla para hablar del capítulo 101 del manga de Bongo Strange Dogs. Dicho esto, empiezo a creer que soy masoquista por reabrir mi propia herida. Pero bueno, contexto para los que no leen el manga, o no van al día. Dazai y Fyodor estaban en una competencia de muerte por salir de prisión. Dazai eligió a Sigma para ayudarlo y Fyodor tenía un as bajo la manga que era Chuya. Sin embargo, y aquí entramos en el capítulo 101, Fyodor no contaba con la astucia de Dazai, quien no planeaba escapar sino deshacerse de Fyodor. ¿Y cómo se preguntarán? Pues ahogándolo en agua espesa. Y lo peor, con Chuya ahí. Ay, mi corazoncito. Me duele. Dazai nos cuenta cómo fue que hizo todo y es que hizo tratos para que un arreo de la cárcel que podía detener el tiempo lo ayudara. Y así fue como obtuvo su victoria. Y entonces procede a restregarle su victoria a Fyodor y despedirse de quien fue su compañero en los tiempos en que estaba en la mafia. Diciendo las siguientes palabras. Chuya, esta es una despedida para mí. Es una lástima que las cosas hayan resultado así. Hace siete años que nos conocimos y no hemos hecho más que pelear entre nosotros. Hubo algunos momentos en los que nos conectamos. Ahora que lo pienso, como aquella vez... Perdón, no hubo ninguno. Bueno, entonces, adiós. Y el capítulo termina en este cuadro. Yo la primera vez que leí este capítulo fue porque ustedes me empezaron a comentar en un video y yo como... A ver, a ver, ¿qué pasó? Y corrí a leer el manga y quedé como... Y entré en depresión. Y lo peor es que ya salió el 102 y no aparece nada. Lo que es nada sobre esto. Y onda, nos dejaron con el alma pendiendo en un hilo y eso no se hace a seguir. Y no se hace. Y para que el video no quede tan corto y no se quede con gusto a poco... Teorías locas. Porque me niego a creer que hayan matado a Chuya. Mi primera teoría es que Chuya podrá usar su habilidad para repelir el agua de alguna forma. Porque su habilidad funciona cuando toca algo. Y el agua está en contacto con su cuerpo. Pero esta teoría tiene un problema y es que esa sala anula las habilidades. O eso se supone. Y la segunda es que Gogol va a intervenir. Porque es así de cambiante y además porque no estarían siguiendo las reglas de su juego. ¿Qué me hace pensar esto? Bueno, este último cuadro de acá. Y lo pensé ahora que estaba haciendo el guión. Y es que cuando está sumergido en el agua, es imposible que algo gotee. Eso se da por la gravedad que hace que el agua se caiga de una superficie. Por eso pienso que alguien va a rescatar a Chuya. De hecho, hasta Lucy podría hacer esto. Como lo hizo con Atsuchi. Y sería factible ya que Dazai tenía comunicación con Ango y éste informaba a la agencia. No sé gente, pero tengo fe. Tengo fe y espero estar en lo cierto. Porque si no... Depresión. Hasta aquí te advierto que si le haces algo a Chuya, no me quedan antidepresivos. Así que me vas a tener que pagar la terapia. Te lo advierto.